¿Qué tal chicos? Nos vemos en el canal, soy Garell y bueno esta vez estamos en Hulip y vamos a jugar en dúo A ver que tal se notan las cositas con el destructor que es un amigo, tiene rango strain y bueno, a ver que nos sale y ya volvemos Se me laggeo No, 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 corren Si se me laggea me proteas Ok, aquí yo le esta ganando Se re frio La proxima vez deberia venir a hacer golpe antes de... No se me lagge 3 Wow, me bugue, me bugue, me bugue Ahí estamos Pucho cuando eres re malo con las botitas Pero veo que no te tengo huevito, tiene que tirar la contra Me, me lagge, me lagge, me lagge Si, yo se No, me lagge Si, yo se No, ahí esta bien Ahí se esta moviendo Uf, 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 ya ya No mames, estoy re laggeado Me lagge, no Pues entra la faction Si, yo se trae la parte Si, yo se lo hice, yo se lo laggeado Ya, ya, ya Listo, se conectaron ya Creo que tiene Bart Creo que tiene Bart Ah no, es compañero el Falta fan para campearnos Falta fan para campearnos Che, Gullef, relajate Vete Me la jaten A ver si se meten Uf, la Andan destrocando las coletas a la Lee Es a la Lee Ay, yo corra Yo no quiero que da Raid Yo no quiero que da Raid Si no el destructor me pega No, weón, Raid Raid, ahora si Raid Dos coras Uy, ay, 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 ay Uy, ay, ay, ay Ya, ya Que juego con ese Archer Si, eso es yo mismo Que juego con su vida Yo no se, creo que es compañero el Quiero el cobertura este Ya Vamos a visitar a ver si no te deja da Raid Y va Y va Pero no basta Pero no basta Pero vamos para la base Si, vamos para la base Venga, venga, venga Hagamos como que cierre la valla Hagamos como que cierre la valla Te ayuda Uy UTS Si Maldita bollita No se Verda Mierda Ahí estamos Mételo, 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 mételo Pero si me dejas De pronto Te ayuda No, no, no Entra Ese equipo va que 3 Bueno Si Ese va como V3 jugando todo el mapa en todo Tu mapa Uff, casi, casi Oh fuck Miren ese Archer busca morir a lo de Lo tiro a la Faltra A la Faltra, a la Faltra Se muere Muerto ¿Cuánto? Entra el trato de amor No hay Vendiendo un liga chicos Me dio Tengo Llega No me confío ni en pedo porque yo se que va a haber una TRAT Dime como que no Ajá Sí, dale Voy corriendo con F5 No, no, mejor Bueno, aquí, creo que está su base Sí, mira que está la trap No, se te loqueó Te poteé, te poteé, te poteé Ya, ya Ya tú No, mames, se pegó a bolita A ti en vez de al pez Nada tiene la skin, Dios mío Eh, tire, se meure Uff Se murió Ven que me muera ¿Se murió? Eh, chicos Ustedes tenemos a un pato que está aquí en TZ Y no tiene rail Ah Uy, arma sacarla Uy, tiene ca... Me la comí Ay, joder Ojo, 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 que es delay, jajaja ¿Pero por qué corres ahora? Porque ya no tienes para reír ¿Y eso qué? Y las pilas, güey ¿Pero quién sube o quién va ya? Puta madre, terreno de mierda No me salió No me salió ¿Sabes que puedo dejarte raid? Sé que me alegra Pero ven Ven por acá, a un terreno más bonito Pásate Ah Ay, no, eso hizo... ya No No, ven, soy re malardo con la maldita No me salió Esto es tu base Sí Guata jodendo, yo no puedo ahí Mi base es esta de acá Y voy a, ay no, no veo No No Estoy cuando tiene alta trap El percibio me vas hasta ahí, ahí está la trap Tengo una J No, me quedan unos, cuatro, cinco Si, ajá Ajá, wey Ah, me quedan tres, así que Ay, 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 ay Tengo speed Ay, cagón Puta No, hijo de frunas ¿Qué pasó, amigo? No, wey Te dije que te podía trapear Es que Te dije que te podía trapear No me creían No, déjame regenerar Y adivino de quién no era la culpa El de sus caras A lo mejor Creo que la mierda Mejor Entonces tengo más fácil No, del pastor Del pastor Ah, pero tú tienes prot de tres, ¿verdad? ¿El? Lo que no sé es que tienes también charles tres Espero que no What the fuck Mira Dame bolitas Igual Muy pedos Igual que tú y chardos Dame bolitas ¿Ven? Entra acá y te doy No Dale, ven No Tú tienes más probabilidad de ganar Yo tengo Que va Parte 2 Dame bolitas Dame bolitas Dame bolitas Que rata, güey Uff, casi Good job, güey No, güey Ay, no me estira Ay, no se aspira Como Dame bolitas Ay, gordo De mierda Traspasaste Sí, sí, Coco Parecías yo En mis épocas De oro Metiéndome la base Chitándola Como gordo No No